Sección 1. La Tierra en movimiento. ¿Qué son los terremotos? Nuestro planeta, aunque parezca sólido y que no se mueve, siempre está en movimiento. Debajo de nosotros, las placas tectónicas, que son como piezas gigantes que forman la corteza terrestre, se mueven lentamente, chocando, rozándose y separándose. Cuando la presión por el movimiento de estas placas es mucha, más de lo que aguantan las rocas, se libera una energía enorme en forma de ondas. Estas ondas viajan por la Tierra y hacen vibrar el suelo que pisamos, y eso es lo que llamamos un terremoto. Un terremoto puede ser muy leve o muy fuerte. Algunos son tan suaves que casi ni los sentimos, mientras que otros son tan fuertes que pueden derrumbar edificios y causar tsunamis. Sección 2. Midiendo la furia. La escala de magnitud de los terremotos. Para saber qué tan fuerte es un terremoto, los científicos usan una herramienta muy importante. La escala de magnitud. Esta escala mide la energía que se libera en el punto donde comienza el terremoto. Un terremoto de magnitud 3 se puede sentir como una vibración pequeña, como cuando pasa un camión grande. Pero un terremoto de magnitud 7 libera una energía 32 veces mayor que uno de magnitud 6 y sus efectos pueden ser terribles. Saber la magnitud de un terremoto nos ayuda a entender la fuerza de la naturaleza y a estar mejor preparados para lo que pueda pasar. Sección 3. Tragedias inolvidables. Terremotos que marcaron la historia. A lo largo de la historia, ha habido terremotos terribles que nunca olvidaremos. En 2010, un terremoto de magnitud 7.0 golpeó Haití y murieron más de 200.000 personas. Muchísimas se quedaron sin hogar. En 2011, un terremoto de magnitud 9.0 sacudió las costas de Japón y vino un tsunami enorme que arrasó con pueblos enteros. La catástrofe de Fukushima, donde la central nuclear se dañó mucho, nos mostró lo peligroso que es tener energía nuclear en lugares con terremotos. Recordar estos eventos nos ayuda a entender lo importante que es prevenir, prepararnos y ayudarnos unos a otros cuando pasan estas cosas. Sección 4. El precio de la destrucción. Consecuencias de un terremoto. Los terremotos pueden hacer que se caigan edificios, puentes y carreteras, dejando a miles de personas sin hogar, atrapadas entre los escombros o sin poder comunicarse. Cuando se corta el agua potable, la electricidad y no hay manera de comunicarse, la situación se pone peor y es más difícil rescatar a la gente. Además de las pérdidas de vidas y materiales, los terremotos pueden dejar a los sobrevivientes con miedo y tristeza, porque tienen que lidiar con el trauma y la pérdida de sus seres queridos. Sección 5. Preparados para lo inesperado. Medidas de seguridad y prevención. Es muy importante saber cuáles son los lugares seguros en casa y fuera de casa, como los marcos de las puertas, debajo de mesas fuertes o lejos de ventanas y cosas que se puedan caer. Practicar simulacros de terremoto nos ayudará a saber qué hacer con calma y rapidez durante una emergencia real. Preparar una mochila de emergencia con agua potable, comida que no se eche a perder, linterna, radio con pilas, un botiquín de primeros auxilios y copias de documentos importantes puede ser crucial para sobrevivir los días después de un terremoto. Sección 6. Un futuro más seguro. Reconstruyendo con resiliencia. Reconstruir después de un terremoto es un trabajo largo y difícil que necesita la ayuda de todos, la sociedad, el gobierno y otros países. Es muy importante construir infraestructuras fuertes que aguanten los terremotos y que los daños sean mínimos. Construir edificios con reglas más estrictas para que resistan los terremotos puede salvar vidas y que no se pierda tanto dinero a largo plazo. Reconstruir un futuro más seguro después de un terremoto significa aprender de lo que pasó y trabajar juntos para crear un entorno que resista mejor los desafíos de la naturaleza. Reconstruir un futuro más seguro. Reconstruir un futuro más seguro. Reconstruir un futuro más seguro. Gracias.